Que ya tocó Que te quieren quitar Manga tu tabla No te dejes matar Que te han puesto pa' ti Si Quieren desaparecerte Sacarte del país Si Manga tu tabla Que te van a quitar No te dejes matar Saca la papada de pañeros Mis enemigos celebran mi muerte Ni que me mataron Que me vi en una calle El sábado de corporal Pero te voy a explicar Que fue lo que sucedió Todavía